Luis Arce y el cocalero se disputan hallazgos del megacampo. Luis Arce y el caudillo cocalero Evo Morales están en desacuerdo sobre el descubrimiento de un nuevo megacampo de hidrocarburos en el norte de La Paz. Morales afirma que la inversión y los trabajos preliminares para la exploración del Pozo Mayaya comenzaron durante su mandato en 2019 con una inversión de dólares 76 millones. Quien miente en lo pequeño, miente en lo grande. Lo que realmente importa es que el pueblo se beneficie, añadió el cocalero. Sin embargo, Arce afirma que el Pozo Mayaya Centro X1 fue descubierto durante su mandato. Según Arce, este hallazgo es el más importante para Bolivia desde 2005. Por su lado, el diputado Andrés Flores lamenta que el cocalero siempre trate de llevarse la flor, siendo que en su gobierno se gastó 500 millones de dólares en exploraciones sin ningún resultado, además de no tener ni un pozo perforado. Mientras tanto, el diputado Dani Daniel señala que Luis Arce y sus técnicos han metido la pata traduciendo que recién se descubrió ese campo y que el mandatario no tiene la información correcta, ya que ese descubrimiento fue en la gestión de Evo Morales. El masista asegura que quieren meter los dedos a la boca a la población. Es noticia. No, esto es la gestión del hermano Evo Morales, no es de recién, ha sido de muchos años que se ha venido haciendo este tipo de trabajo. Más bien han paralizado durante el golpe muchas obras que tenían que realizarse, están paralizadas. Ahora, con este presidente peor, incluso con la Añez todavía estaban haciendo alguna obra, pero con este presidente se han paralizado todas las obras. Entonces, se da el lujo de querer o hacer inaugurar, doble inauguración de algunos colegios, algunos módulos educativos, centros de salud, algunas cosas que han sido hechas por el hermano Evo, han sacado plaquetas, han sacado, puta, es una vergüenza. Para nada creíble, lo que se cree es que el hermano Evo lo ha hecho desde hace años. No, esto solamente ellos se están adueñando o que han sido obras, digamos, realizadas o empezadas por el hermano Evo Morales. Realmente ha habido maquinarias aquí por allá, creo que ha sido para mí un gasto insulso de los 500, sin haber perforado ni un poco en una poza, ¿no? Pero yo creo que, bueno, todo hoy por hoy quiere llevarse tal vez la flor. Bueno, este pueblo boliviano, especialmente el norte de La Paz conoce quién es el que ha iniciado el trabajo, esta poza petrolera, por lo tanto, yo creo que la población la califica. Por lo tanto, no vamos a entrar a su juego, porque todo el tiempo ataca, ataca. Bueno, y creo que siempre quiere llevarse, después cuando otro hace, y él quiere llevarse la bandera, en sentido, bueno, yo voy a dejar de eso porque no va a entrar a su juego, no vamos a entrar muy bajo ese sentido, yo creo que es muy importante, y también a través de este medio aprovechar, que prácticamente el día de ayer ha sido un anuncio de nuestro presidente del proyecto de Caranavi, lo que es al coche, el Guanay. Y creo que es importante de los 63 millones que prácticamente ya ha sido tomada, esperemos que esto ya sea en realidad, por lo tanto, pues nosotros saludamos y aplaudimos. Entonces, ¿dónde va en el puente Guanay, especialmente nuestros hermanos del norte de La Paz, lo que es Guanay, Tipuán y Teoponte? Sí, se apresuró, porque a veces también hay que, cuando uno está débil, pues en algún palo tiene que apoyarse, pero para mí se apresuró exageradamente ayer, pero hay que hablar con el pueblo boliviano, y el pueblo boliviano y sobre todo el pueblo paseño sabe que en su profundidad existe gas y petróleo, y por lo tanto, ahora es trabajar seriamente, ojalá nuestras organizaciones sociales exijan y no estén cuidando la puerta del palacio. Se está diciendo que hubiera una cuenca hidrocarburífera desde el norte de La Paz, al norte boliviano, esa es una área nueva de hidrocarburos y es una buena noticia, pero tampoco nos podemos aventurar de que mañana ya vamos a estar nosotros vendiendo la gasolina o el gas, porque ayer no han sido muy claros, el presidente dijo muy libremente de que ya vamos a gozar ya de las regalías, las regalías se gozan cuando empecemos a vender, para eso nos tomaremos por lo menos unos cuatro años, no, yo no soy escéptico, soy más serio, pues cinco años yo he hecho y por lo tanto el próximo gobierno que viene tiene que trabajar responsablemente para poder poner en funcionamiento este campo gasífero o dice que es petróleo, entonces el que viene después seguramente lo va a vender, entonces es un proceso largo, por eso ese es el espacio que tenemos que tener nosotros, gasoductos, a qué refinadora vamos a apuntar o de repente, si es que realmente como ayer se dijo, de repente instalamos nuestras propias refinadoras aquí en el norte boliviano, no será en La Paz, de repente en el Beni, entonces necesitamos mayor inversión, es falso también que Bolivia es un país en seguro jurídicamente para las empresas, no respetamos nosotros en la forma que estamos, ahora estando todavía en el Mercosur, más serio va a ser nuestra responsabilidad de respetar el espacio jurídico a los inversionistas extranjeros. No va a haber ni primarias, no va a haber ni judiciales, porque por el medio de las judiciales corre un interés muy personal por ambos bandos, por la oposición y por el oficialismo que está encadenada por el señor Evo Morales, si retiran a los magistrados, los nuevos que van a venir lo van a habilitar, así que son una tranca en el camino. Y los otros, pues bueno, tampoco podemos dejar vacío este órgano de poder, porque estancaríamos bastantes procesos que están en camino. En el tema de primarias es un gasto insulso, porque todos van a ir y van a elegir al jefe del partido, entonces para qué vamos a gastar dinero, es insulso para nosotros ese tipo, más bien hay que mejorar el reglamento y poner en práctica tal vez en las subnacionales. Bueno, el tema de las primarias, eso ya está en el ámbito de los políticos. La mayoría de los partidos políticos en un encuentro que propició el Tribunal Supremo Electoral ha determinado por mayoría, por lo menos la suspensión de las primarias, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que Andrónico, que sabemos que fue uno de los que no firmó, está esperando que en la plenaria se decida o se dé o se concrete este hecho, que ha sido un acuerdo por lo menos de las mayorías. En ese sentido, que creemos va a actuar en consecuencia de aquellos compromisos que se hicieron en esa reunión. Lógicamente que se está lavando las manos, ¿no? Porque Andrónico ya fijó posición, al salirse junto a Evo Morales, ya tiene una posición de que quiere que se lleven adelante las primarias, ¿no es cierto? Contraria a la gran mayoría de las fuerzas políticas de este país. Bueno, ya el Tribunal Supremo Electoral ya ha sacado una resolución, eso que lo socialicen, dice que no hay reelección indefinida, también la CDH se ha manifestado, que no es un derecho humano el tema de la reelección, por lo tanto, eso tienen que socializar hacia el ala de vista, hacia ese sector. No hay temor a estas amenazas, pero no tendrá fuerza. Siempre hay, pues, este tema del temor, porque al final, 16 días cuando han bloqueado, han habido cuatro muertos, más de mil millones de pérdidas, y todos nuestros hermanos transportistas han sido perjudicados, eso lo sabe toda la sociedad. Entonces, seguramente están calculando, están realizando acciones, pero bueno, la sociedad en conjunto sabe quién es el que está, obviamente, perturbando la paz, el reencuentro entre todos los bolivianos. Bueno, esa es una intrusión desde Estados Unidos, que ha venido la intrusión, no es de ahora, es de muchos años, siempre lo han perseguido el hermano Evo, no solamente evitar su candidatura, sino eliminarlo. Ha habido planes para poder hacer desaparecer, pero las bases están firmes, el pedido de las bases que sea nuestro hermano candidato. No hay motivo, por alguna razón, que puedan inhabilitarle su candidatura. El doctor Eduardo Belcé ha explicado bastante claro en una entrevista con Junior Arias, entonces, todos solamente se quieren inventar, hacer creer a la gente, confundir a la gente que Evo está habilitado. No están habilitados los hermanos Evo para ser candidatos, por lo tanto, por eso las bases, el pueblo lo pide, no es un compañero, todos los compañeros de diferentes departamentos del país, organizaciones sociales, están pidiendo, han reclamado, han proclamado, aquí también han proclamado que nuestro hermano, único candidato por instrumento político, Evo Morales. Lamentablemente, las bases del MAS deben estar molestas, yo creo, por tanta disputa de intereses individuales. Lamentablemente, las cabezas que han estado manejando el MAS, ya se creen caudillos, se creen dueños de este movimiento, cuando no lo es. ¿Cuántos militantes realmente están registrados en el MAS? ¿Cuál es la base social del MAS? La base social del MAS son los movimientos sociales, son los grupos de mujeres, jóvenes, profesionales, que han apostado a un verdadero cambio, a un plan de oportunidades para poder salir adelante, para brillar con luz propia, no para el dedazo, no para que digan, jefe, tú eres el único, no para crear un mesías, no. No, es para generar líderes, entre hombres, mujeres y jóvenes, y es lo que ya no ha hecho el MAS, y por eso están estancados, porque para el ala radical, el único líder comandante es Evo Morales, y para el otro lado, son sus organizaciones sociales. Entonces, ahí, pues, se está fallando mal. El concepto del Estatuto del MAS, ¿qué dice? Dice, es unir a todas las organizaciones sociales, ser el representante de las mayorías, de los que son de clase media, de los jóvenes, de las mujeres que hemos sido relegadas en un momento determinantemente, pero ya no se ve esa esencia. El MAS ha perdido totalmente la esencia de ser un partido representativo de las grandes mayorías. A eso está jugando Evo Morales, ¿no? A que el MAS esté sepultado, a que el MAS se sepulte y que no haya candidatos por el MAS. Y la verdad que es una gran frustración para los fundadores, es una gran frustración para las personas que han confiado en este proceso. No olvidemos que el MAS, YPCP, es el partido más grande de este país, que tenía de presentación en todos los municipios de nuestro país, ¿no? Así que es lamentable, ¿no? Noticias de Bolivia de hoy.